que no tienen el cabello tampoco de los dos lados ¿No? No, pero ya se lo... Tenía el poco de... Rumi, horrible Pues no, no, mañana, no puedo ser mañana no Ay ya mi amor, es que era la feza El Gilberto Gracias por su vida Que Dios se para... Chao, le estamos hablando Chao Ahora, cuando reviste, está pendiente de que te he hecho un pico que le está bien. ¿Y hoy hay una bolita? ¡Mamá! ¡El señor revisa mis peños! ¡Totona! ¡Ay, vamos a ver! ¡Echa totona! ¡Echa totona grandota como la de Chumamá! ¡Mamá, ella todavía no tiene totona! ¡No! ¡No! ¿Qué tiene? ¡Tiene que estar más grande, mamá! No tiene totona todavía, su ceci. ¿Te suena a su pez sin huevos? ¡Claro! ¡Sí! Y cuando estaba más grande, yo se me... ¡Ay, no tiene nada! ¡No! 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 ¡No!